Hola 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 ¿Pero están filmando esto? No, dale que está todo bien Hola Hola Hijos de puta Este está tuñado Está todo operado Hola mi rey ¿Qué pasó? Porque nosotros vinimos a pelear Pero ahora que lo vi al camarógrafo Se me fueron las ganas Sentate Coco Ahí tengo a Jesús, ¿lo conocés? Mi marido Chicos, estamos atentos Este es mi hijo Estar atentos, después TikTok Cuando termina todo apagamos Y se ponen la boluda con TikTok Pero ahora a laburar Che, que bárbaro este lugar ¿Eh? No, no puede ser ¿También acá? Sí Y aparte, vení Es co-conductor él Es co-conductor porque siempre quiso ser conductor Ah Lo que le rompía las bolas Y lo lograste, ¿eh? Me obligó No te obligó No te obligó Más o menos Te gusta más la cámara Abrí la heladera y te cagás de risa, boludo Abrí la heladera y te sonreí Porque ve una luz Yo los conozco a estos, Norma Los conozco de chicos ¿Querés que...? Él hablaba con Yudica, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Hasta que lo echó? ¿Me conocés? ¿Hasta que lo echó? Sí, papá Seguilo, seguilo, después, ¿no? Me hacía con tantos chistes ¿Sí? ¿Me usó? Me usó y usó Vos tenés al turco El turco es el más grande de todos Me sacó Guita El turco es el más grande de todos ¿Sí? Olvidate, papá ¿Pero los panchos son buenos? Los conocemos hace más de 30 años ¡30 años! ¡Juntos, San Bernardo! Jorge Amiconi ¡Qué vinazo, papá! ¿Cuántos somos hoy? Mirá lo que es esto Aparte te das cuenta Cuando el vino es bueno Por el cuerpo que tiene ¿Eh? Que va bajando despacito Es porque tiene buen cuerpo Gracias Turco ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que haces? ¡Jesús! Dame a mi, dale, qué bueno Jorgito querido Aparte hasta me enseñaste a servir el vino Para que no caiga la gota Jorge Amiconi El vino este es espectacular Voy a tomar un poquito Sabrosísimo Gracias Nata ¿Lo conocés Nata? Hola Nata Ahora peleás con Mamaray ¿Cómo es? Mamaray y Saramay ¿Con qué pelás? ¿Vos sos? Sí Y yo te estuve a gastar Yo soy un boludo Qué olfato tengo Apenas llegué y dije Mirá pibe ponete la pila Que estás medio pelotudo A este que me va a cagar la trufada No, no No, no Escuchá No, claro Te comprás un enano y te creces vos Las conchas de mi hermano Justo le vengo a hablar al oxiador Me preocupé por el camanógrafo Porque mirá el brazo que tiene el hijo de puta Digo me pego un cachetazo de camanógrafo Capaz que va a menos Después te agarra este Y después te agarra quien Pero me agarra el chiquito y yo le digo Corre este chiquito Que en la pelea no entrás vos Me haces pli Bueno No Nos ponemos cómodos Yo vos nosotros nomás Norman, Coco Vos no El gordo se quedó Le decís el peso Porque se quedó trabajo con eso ¿Qué peso estás? Intermedio O sea, liviano Y la categoría siguiente Y después está el peso pesado Semi pesado Liviano y semi pesado No, liviano no, semi pesado No es liviano ¿Cuántas veces te lo tienes que decir? Que quiere que te caiga la piña No, ni en pedo Vos en cual estás? Yo súper pesado No, el pesó moscas Che, lo pancho la concha Hermano cuando lo pancho fue el asado Ahí está ¿Sabes qué hacés? Escuchame ¿Sabes qué hacés? Una hora prendió esas giladas eléctricas ¿Sabes un quedazo de Jesús? Sentí el humito esto Olé No metas toda la napia ahí Ya estoy con los de ustedes dos Un fernet Che Gaseosa Cualquiera Ah, gaseosa Cualquiera Tres pisos la casa del Turco Esto, tres pisos tiene Arriba están haciendo asado Por eso Subsuelo Planta baja Y donde está la parriga Raro, ¿no? ¿De dónde sacó la plata? Es desaurral de esto Muy de trampa es esto, Turco ¿Qué tiene un brazo de brazo? Sí, eso está bien ¿Eh? ¿Tiene un brazo ortopédico? ¿Eh? No sé Escuchá, ¿sabes que no te quise preguntar? Quería que tenías un brazo de mocho ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo juro No, porque te vi así Digo, viste lo Ah, de metal Boludo ¿Te llevas una señal? ¿No la contás? No, yo lo veo para veces él Pero no sabe quién es eso ¿No vas a Salomé nunca? No, Salomé creo que no Ahí va a cocodrilo Voy a cocodrilo Salomán Sí, pero... No me... No me... ¿No viste que estoy con el tío con la fotita ahí grabé? Yo tengo Salomé Estoy con la... Salomé fui también Pero fui poco Una o dos veces habré ido Y cocodrilo hay más gente en los baños que en la pista ¿Abriste un boliche? Tengo un bar hace 10 años ya, pero la barra es de rock Sí, Álvarez Tomás y Ollero, Mamita Bar ¿Dónde está? Álvarez Tomás y Ollero, la esquina Espera, es que... ¿Dónde? Colegiales Colegiales Palermo Sí Al costadito de donde están todos los bares de Palermo Toca, mandas en vivo... Escuchá, vos tenés el bar ahí, ¿no? Es un clásico Escuchá, yo tengo ahí con Gustavo Mazur, ahí en Palermo Viste que era el char, no Edmond Tengo ahí en República Arabe Siria y Beruti, un resto bar Turco Tenemos, tenemos... Che, me estás jodiendo con lo de whisky Porque me dieron whisky o me dieron... Espera, dame algo, la colchona Claro, dale, dale Vaso, te pones vaso, te lo sacas, te lo pones, te lo sacas Y ya ponemos whisky Nunca vi que tardes media hora, cuarenta minutos para un pancho y un vaso de algo Mirá si le pedíamos Faisán, venimos mañana a la tarde Esa no la tenía, ¿no? Gustavo Con tijera, no con cuchillo Porque si con el cuchillo pasas de largo y rompes el pan Siempre se aprende algo, viste Pará, 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 pará ¿Qué necesitas? Whisky Hace seis horas te dije hijo de puta, las dos de la tarde Pará, que estoy con los panchos, son... Ahora hielo sobra, eh Hielo hasta los huevos, y lo primero que vino es hielo Mamita, si yo te quiero ayudar a vos, vos dame a mí, es lo que hay ¿Vos sos boxeador o soy youtuber? Yo era youtuber, hice cinco años de carrera al hilo, al palo Ah, pero no pelea de boxeo profesional así rankeado Tengo licencia profesional, pero no es de profesionales la pelea Vos vas a pelear con quién? Vos vas a pelear con un rapero conocido del país Eso, ves que se pelean así entre ellos Es un rapero de nada, que siempre estuvo en la elite de la música Y bueno, está bueno para hacer Pero lo vas a cagar a palo, porque si vos sos boxeador profesional El otro es rapero A menos que pese 200 kilos El chile también pelea, boludo Ah El chile también pelea Patisa, le están entrenando seis meses Turco Coroniti está abajo ¿Quién? Coroniti ¿A qué piso abajo? Sí, a cero subí ¿Quién es Coroniti? No sé ¡Habla bien, pelotudo! ¿No me lo documento? ¿Quién es? Coroniti Emiliano Emiliano, Coroniti No, yo lo conté porque tú casas, boludo Yo qué sé, boludo Vamos y todos presos, boludo Esto termina como la mierda Me devolvés la bolsa Que suba Pero avisale solamente que hay diez panchos Y somos once Dale, turco Estás haciendo una... Dale ¿Sacá algo o no lo saqué? Está Tampoco vas a hacer una... Ay, el pancho Un pancho, boludo ¿Qué le ponemos? Un po... Una... Pinita de mostaza Pero vamos a comer la mitad Con norma cada uno Porque a mí no me vas a cagar Si hay asado No me voy a llenar con esta mierda Se lo muevan, turco, por favor Sí Gracias Se hace Pero es un canje que tiene No, no, no ¿Y para qué cargó hace pechilla? Se hace asado, hace pancho Y... Para echar huevo Sí, porque no sabemos hacer otra cosa ¿Qué crees que haga, boludo? Que te hagan una picada, ¿no? Te hagan una picada Le meten un pupurrida ¿Qué? No, y él le ponemos en lista Pero no sé para qué Es pancho de mierda que hace No sé, el turco Será un curro de... Cargando, boludo, me llama Pará, me escuchan un minuto Viene Coroniti ¿Quién es, boludo? Eso te voy a explicar Es un virus, no hago Hay que tratarlo bien No, no, pará, pará Hay que tratarlo bien Es influencer Está con Azaro Tiene canal de Youtube nada más Pero bueno Es el invitado que hay Escuchame Lo tratamos bien Guardémosle dos panchos para él Porque estamos medio al límite Es medio polémico ¿En medio qué? Polémico ¿Qué hace para ser polémico? Dice... Habla mucho de fútbol Eh... ¿Y qué? ¿Critica? Sí Si critica a Messi que no venga acá, eh Crítica a Messi No critica a Messi No critica a Messi No lo volvemos locos Yo lo critico a Messi, eh No, no, sí Te vas a romper todo Yo lo critico... No, no, pero bien lo critico, eh ¿Estás buscando por fama? Estás buscando y este te va a invocar de verdad Te va a romper todo Lo critico bien a Messi, eh No es Judica, este te pega de verdad No, no, pero... No, no, pero... Dime Dime, dame la... ¿Pone vos? Tratá de tirarla ahí, ¿no? Sí Habla mucho de fútbol ¿Esta la pichiste vos? Sí, pará Se agita esa Pará, tapá Yo de tu hermana así Ahora dale La punta también lleva... Se come, eh ¿Qué te pensás? Como el... Como el calamar, boludo Te hace comer la cabeza Claro Ahí está ¿Papita? No, no... No, no, gracias ¿Para quiénes? Para mí Para mí No hay Judica, este te pega de verdad No, no, pero para nada... Jamil... Yo no voy a opinar ¿Para bueno el pato? ¿Cuántos señores tenés? 7 millones ¿Me seguís? ¡Ya te sigo! ¡Ya te sigo! Eso es lo importante Coco ¿Me seguís? Ni en pedo Ni en pedo Pero ayúdame, por favor, te lo pido Ojo, es este, eh Es este Che, puede ser que la... Perdón, amigo Que no tenés la pregunta Le voy a hacer una... Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo va, padre? ¿Bien? Escúchame ¿Puede ser que la... Que la coca... No tenga gas? Mirá Me traje mi bebida espiritual Pancho ¡Talentito lo! ¡Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Qué noche de mierda, eh! ¡Lloren! ¡Qué noche de mierda! ¡Lloren, puto! ¡Lloren! Con el nivel de estelaridad que tengo yo Traerme acá por vos Solo por vos Yo, venir a esta mierda Únicamente por vos Salud, Turquín No, esto es para que me abra el apetito Tengo un amigo que es tan puto Que se los comía de rodillas los Pancho Tenía otra vez que se recogía el pelo, boludo Se ponía bien la mano Toma nata Por eso no triunfaste, Turco Por la barbaridad de este... Este arrancó bien, Coco, eh? ¿No? Arrancó... Norma, hay que agradecerle a Norma Mirá como se trajo la pestaca de él Salud, Norma Hay que agradecerte por colaborar con la Noche Argentina Porque... Salomé, Whatsapp, mamita va La verdad, a mí... Yo te conozco, querido A mí me arruinaste Con todo el fútboliche me arruinaste Yo no te tengo que agradecer nada a la puta que te parió Me fui al descenso, Coco ¿Qué te voy a agradecer, hijo de puta? Yo me crié en frente de la novena En Almagro Y me llevaba mal, viste? Me llevo mal No porque yo sea un delincuente, nada La policía es cuestión de piel Y los comisarios me tenían entre ceja y ceja de pibe, viste? Sí Hasta que un día fui a Salomé Sub suelo estaban los comisarios Me decían, pibe, no diga nada, la concha Gracias a Norma me salvé de un montón de situación ¡Pancho! ¿Alguien quiere? ¡Pancho! Estás cagando todo Estás cagando todo ¿Vos una entrada? Evo es la cena Para elegir la caloría Coman aunque sea para quedar bien Sí ¡Pancho! ¿Pero vamos a comer otra cosa? Sí, no, no Si te quieres llenar con Pancho Puedes ir con pocas carnes por ahí No, no, no No seas boludo, Coco ¿Vos sois del lugar? No Yo soy ¿Vos estás? Vos estás con Duca, con mi amigo Duca, yo voy de invitado Pero estás muy bien, muy bien estás Pero no soy de... Los grandes momentos están ahí Yo cuento mi vida y experiencia Y critico, gente Porque yo no estoy a favor Soy un enamorado de lo anterior De lo que pasó Por eso es un problema mío Los pibes Hay pibes que no se deben reír De los chistes míos Porque yo jugué a la carrera a los 25 años Con todos los muchachos del Escolazo de Almagro ¿A vos te gusta la vida que pasó? Estás en contra de la modernidad Yo tendría que haber nacido antes Sí, sí Por eso me hace reír él a mí ¡Pancho! Acá pidieron Miras son tan pobres Mitá cada uno Pidieron Escuchame Mitá cada uno Se la gastaron en la soga Tengo uno Te va a encantar Me enganché una mina Me fui al telo Primero Primer fierrazo ¿Cuánto dura? El coco, el primero Yo lo hago de durar Yo lo hago de durar Esto sale al aire Me empezó a rajar los huevos con furia Tenía las uñas encarnadas La hija de puta, viste En un momento tenía los huevos en carne viva ¿Qué te pasa que me rajé tanto los huevos? Me contestó Extraño los míos, pelotudo ¡No! 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 ¡Che! ¿Dónde sale esto? ¿El programa seguís? Yo sí, tengo el programa en la televisión pública ¿Fui yo? Claro, mi vida Lindo programa, muy lindo Noche de Mente Y tengo la radio Una radio nueva que la dirijo yo Y tengo mi programa Que tiene un canal de televisión También se llama Extra Es nueva El canal es periodístico Netamente periodístico En la radio tengo a Dieguito Moranzón Y... ¿En qué día de hoy? A la... 107.5 Hay que hacer algo juntos, Coco Tampoco te lo vamos a hacer pasar mal Mirá No, pero en la cátedra En la cátedra, yo... Así, mirá Yo lo hago yo Y ahí la gente muere Vos hablás, hablás Y vos estás ahí Sí, porque el texto mucho no me gusta Ok, perfecto, listo, ya está ¿Cuánto querés? Y... Fuerte Mi viejo jubirá ¿Tu viejo jubirá? ¿Yo qué querés? ¿Te estoy diciendo cuánta plata querés? ¿Querés que te pague fijo O venís a porcentaje conmigo? Fijo, no, porcentaje Odio el porcentaje Ok, está bien Está bien, ningún boludo Mirá, el dueño de la casa ¿El dueño está encerrado arriba? El dueño soy yo Vos estás mal de la cabeza Vos estás bien de la cabeza, boludo No me olvidé Nunca me imaginé que te ibas a comprar todo esto, boludo ¿Qué hacés? Acá, fumar acá, boludo No, fumá ahí, coco Si era mí ¿Pero qué tenés que ver? ¿La astrofobia? Esa voz del orto que tiene ¡Pancho! 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 Parece Coco Basile, boludo ¡Pancho! Escuchá, que recibe trabajo de su vida ¿Cómo sobreviviste, Turu? Yo pensé que te habías muerto Sí, sí Estaba muerto Yo pensé que cuando le dije a él Le digo, no estás muerto Me dice, el turco es al latino ¿Cómo sobreviviste todo esto? Morí un montón de veces y resucité ¿Cómo es tu frase? Porque ayer se la dije a alguien De la relación entre Huracán y Racing Tucho ¿Cuál es tu amante y cuál es tu esposa? Eso no me acordaba Huracán es mi mujer Huracán es tu mujer y Racing es tu amante Esa es una frase de Tucho Men ¿Sabías, no? Ah, no lo sabía Es de Tucho ¡Pancho! ¡Pancho! Le voy a pegar con la guitarra Ahora, hay tres clubes muy queridos Pero desgraciados, con respeto Pues yo lo quiero Si vos me escuchaste a mí Yo dije que Huracán es el sexto grande Para mí No, no, para todos Bueno Para Belén, nada más Y Joe Racing es el equipo que más vi en cancha Después de River por cuestiones familiares De mi de suero Pero hay tres equipos, muchachos Que son desgraciados Que son Huracán, Gimnasia y Racing Pero no Hace 10 años, 15 que no A mí me da mucha pena Por ejemplo, el otro día fuimos a la cancha No me acuerdo con quién fue Que ganamos Fue con Vélez, me parece O el anterior Que le hicieron el homenaje a los del 73 Que salieron todos a la cancha Que se cumplieron 50 años Y a mí me emocionó, viste Ver a los tipos ahí Yo en el 73 Me saco una foto En la falta de ellos Cozema Blindicia Vaya ahí Babington y La Rosa Wow ¿Y la tenés Zapoto? Sí, escuchá Un cuadro, un cuadro Mi papá me puso un hijo de mil putas Que en paz descanse Me puso Tenía el pelo así para el costado Saquito de pana Acuadrillé Pantano de pana Viste los zapatos de salamuzas Que eran con una empanada delante Un panchito Era un panchito Me saqué el pancho igual Bueno Me saco una foto Me saco una foto con ellos En el 73 A los 6 años Debuto con Boca Que era gol En el 79 Debuto con gol Y jugué con toda la entrada de campeona Hoxman, Blindicia Allá ahí Babington y yo La Rosa se había ido ahí ¿Vos llegaste a jugar ahí? Claro boludo Yo Coco Si hubiera jugado un partido más En el 2000 Yo hubiera sido El único jugador en el mundo Que jugó en 4D Que iba al Guiné Porque la década del 70 80, 90 Y dejé Dejé diciembre del 99 Y lo mío fue algo raro Coco Porque vos decís Yo debuté Bien Todos saben todos los diarios ¿Quién es el 16? El pibe volvió loco a Gatti El Clarín Mi papá lo recortó todo Y después cuando me fui Yo tenía que Independiente de Rivadía Mendoza Cuando me voy Yo tenía que Juegué el domingo Nacional B Tenía que volver Yo venía a Buenos Aires Viste No fui nunca más Tenía que hacer uno Yo quería hacer el cancho huracán Partido de homenaje Viste El primer tiempo Con la camiseta de Rassi Y después Despedirme de la Huracán Claro Pero nunca Viste Yo siempre tengo fotos Tengo muy poco Recuasí Lo que pasa es que te quedó Esa ambigüedad Entre dos cuadros grandes Esa Que no hay muchos jugadores El mejor jugador que viste en tu vida ¿Cuál fue? No sé Diego Armando Maradona ¡Vamos! 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 Me hizo ese certificado como que tenía mala No, mala aseguración Y jugué con la media baja Y yo no me vendaba Y las canilleras Me ponían esto Estas son las canilleras mías Un cartón Te mataban Un patapancho Un patapancho ¿Eh? Pancho Se cuentan dos gallegos Una muy fina y otra muy bruta Y la bruta La bruta Dice Ay, disculpa que Me se cae la baba La otra le dice Seme Ay, pensé que era baba Fuerte Editalo la concha ¡Mancho! ¡Mancho! No pa' comer Lo quiero pa' picar No te voy a dar otra Te lo puedes probar ahora, ¿no? Sí Ahora, yo también un poquito No, o sea, no queda No es chivo, no es chivo Ya, no Mirá que este es pa' joder ¿Quién lleva la moneda a esto? Un pido amigo mío Pero hablé con Claudio y ya todo Está todo bien Yo después Probá ¿Vos querés? ¿Vos querés gordo? Tomá Mirá Es la hostia del señor esto, papá Maladona Che, yo vine a comer dos kilos de carne Me dan un alfajol ¿Qué hago? El mejor defensor Le pongo salsa de gruesa ¿Qué hago? Es que está quitando Es una cosa de loco, gallego Me traje y te engañé Pará, pará, pará Primero No lo tomes a mal Yo no estoy invité No, no sé Te juro, no, en serio Yo me encanta De pido le colés siempre en la caña Pero, pará, pará En serio, te lo digo Y ahora estoy bien, me caes bien bárbaro, pero yo lo estoy diciendo. No, es serio. No, no te rías, boludo. ¿Pero en casa? Es mi casa, me lo tuviste de serio. ¿Te quedo? ¿Me puedo mirar? Ahora sí, ¿de qué te voy a echar? Aparte viniste ya de... ¿Te falta...? ¿Está completito? Salud, Norman, querido. Este es un grande. Este es un grande. Coco, te aprecio mucho y no te conozco. ¿Cómo lo conocés? No, no lo conocía en persona. Hay gente que uno la quiere y no la conoce. ¿Se puede? Aparte dijiste lo que hay que decir, que el hombre tiene que usar desodorante y lavarse los dientes y nada más. ¿Cuántas cosas hay que hacer? ¿Vos estás claro? Hay mucho, viste, despilado. Yo tengo pelo en todo el día. Yo te despilado. ¿Te aprieto los huevos por las que las minas lo piden? Tú estás todo despilado. Todo, todo. Todo, mirá. Todo, ¿eh? ¿Todo? Todo. No, no, no. Igual se puede. Me hago culo clavado, viste. Tira cola esa, tira cola. Yo estoy acostumbrado a estar en vivo y me cago todo. Todo, pero se puede borrar esto, ¿no? Todo. Todo, sin bebé. Está bien. ¿No te salen granos, gordo? Eso cuando comes, mueve mucho chocolate por ahí. Yo una vez te digo la verdad. Me puse crema para depilar, viste. Tira cola, decían que yo, no. Tira cola, crema para depilar. A ese puto, pero no a ese. Me pongo... ¿Vos seguís la escuela de papá, no? Depilado. Pero lo único que no tiene de papá es la happy. Le sacan sangre, le sacan sangre de la happy. Le ponen el brazo, ponen las cosas y le sacan de ahí. No, nunca había igual. Es un enfermo. Él, para mí sí te me hiciste un problema. Cuando dijiste, le hiciste un chiste. ¿Qué? No, esto está mal de la cabeza. ¿En serio? Me decís quién es el papá. Me dijo, no, esto está bien. Por la peja dijiste, boludo. ¿Qué señor? Me pasaron. En Instagram 7 millones, en TikTok 2 millones, en YouTube casi un millón. Es una locura lo que tiene. 7 millones en Instagram es una locura. Yo tengo 600 mil. Pa' mí es un montón. Nata, explícale, explícale qué hacías por eso. Me dice que arranqué con YouTube, tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo. Hacía un tipo de contenido en la calle, cámaras ocultas, bromas. Realities. A él lo invitaste porque tiene 7 palos de seguidores. Después se paró el equipo y arranqué solo. Yo con Filmmakers, ahí vamos a la calle y grabamos, cámaras ocultas en TikTok. Ahí subí 2 millones de seguidores. En la cual tuve el video más famoso de Argentina con 100 millones de reproducciones. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es? No, hice una entrevista a una piba en la calle y se hizo un meme. Tendencia mundial del meme de la piba porque fue el tipo gracioso como respondió y todo eso. Y nada, se revivió y se hizo mal. Fíjate como se te queda parado al lado porque sabe que la cámara está ahí. Por eso está parado ahí. Depende el que vaya hablando, él se va corriendo y se va buscando el plano. No tengo techo. Lo hizo toda la vida. No tiene teta, no techo. No tiene teta, no techo. No tengo techo. Natán. Lo hizo toda la vida eso. Natán. ¿Qué? No entiendo. Socios. Socios. Bueno, después damos el contrato. Me encantaría. En Polémica se desesperaba. Se desesperaba. Yo lo miraba, le veía la cara que quería. Lo miraba a Mariano como diciendo, haceme hacer algo, ¿viste? ¿Y qué le hizo hacer? Las cosas que hace, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Mirá lo que. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Vos lo ves un alombrito? Pero pará, pará. Natán. ¿Te gusta la fama o te gusta actuar? No, la fama, la fama, la fama. No tiene vocación. No tiene una vocación. Sí, pero está muy flá. Jesús tiene que tomar su Pradín Forte, algo de eso. Un juego de naranja. Soy actor, Natán. Soy actor. Che, pero con el film. Son hijos de... Natán tiene neumonía, eh. Si estaba en Polémica. Tuvo 40 años con una cámara. ¿Qué va a ser famoso? Mirá, mirá, mirá. Sabe que lo sigue gente. Mirá, le pusiste 7 palos y saca a volar. Mirá, va prendido ahora. Ah, no, boludo. Más vale. Coco, querido, comentame el empate ese agónico de San Onés. Que somos futboleros. Me vuelvo loco, me dolió. Es una... Son las cosas que uno... Uy, la concha. Son los momentos en los cuales de verdad crees que existe la brujería. Bueno, pelotudo, me vas a preguntar... No, no, no. Disculpá, que igual viste cómo está el dólar, Coco. Ocho gambas y esto es todo el dólar. Sí, estoy privilegiando la mesa y me dan bola. Gracias, te agradezco. Gracias, a vos. Pancho. Pancho. Tiene una voz de ópera. Sí. De ópera. ¿Sabés que te pegan los huevos cuando hablas? Parece que te están... Bueno, escuchá. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Dicen, me quiero casar con vos, pero no nos conocemos. Tenemos toda una vida para conocernos, le dijo el flanco a la flaca. Vamos, se casaron, se fueron de luna de miel a Acapulco. El tipo se tira de cabeza, un clavado perfecto. Dicen, vos, soy campeón olímpico de saltos ornamentales. Qué bombón, me lo agarré para mí, justo. La mía se tira la pileta, pileta olímpica. Hizo dos largos en menos de tres minutos. Dicen, vos sos campeón de velocidad. Dicen, no, era troll en Veneza y atendé a tu homicidio, boludo. Che, apostó, nada, ¿te apuesto un auto? ¿Cómo es eso? ¿A quién? Nata, ¿de cero apostaste un auto? Y supuestamente es lo que habíamos acordado. ¿Vas a pelear? Mi auto por tu auto. Mi auto por tu auto. Él tiene un Fiat 600, el otro tiene un BMW. Dame, boludo, que me la perdí. ¿Vas a pelear? Sí, pelear en diciembre. ¿Qué, boludo? Con un cantón que llamas Saramaíste. Ah, yo lo... ¿Y dónde pelear? Y estamos viendo en el Parque Roca, en el Unapark, en el Unapark, en el Unapark, en el Unapark. ¿Más o menos el mismo peso? ¿Eso se respeta? Sí, vamos a pelear en 78. ¿Se respeta eso, no? ¿Es una pelea que parte de la bronca o es un amigo y lo hacen para...? Sí, es una bronca. El que pierde queda re quemado para siempre. ¿Y vos, son los dos? ¿Cuántos seguidores tiene él? Porque esto, entre ustedes, se manejan los seguidores, ¿no? Tiene 10 millones de hits. ¿10 millones de hits? ¿Qué significa? ¿Diespalo? ¿Haters? Él dice haters que son mentiras, hombre. ¿Pero vos sabés que existe eso? Hay gente que miran cosas que no lo pueden y ver aquí. Yo estoy con vos, Natán. Y yo casi me voy, pero vine porque te quería conocer. Y aparte porque tenés un lugar y tenés personalidad. Te quiero conocer. Ahora venís con quien. Yo quiero a los jugadores de A. Grande, Turquita. Vamos. Vamos, permiso. Fue una de las tres decisiones que tomé en mi vida. Me junté con todo tipo de gente, pero... ¿Hay pan o no? ¿Cómo andás, querido? Mirá. ¿Hay pan o no? Menos mal te cambiaste la camiseta, por favor. Pero somos atletas. Tenemos el pan a 20 metros, la del chorizo acá, que hay que caminar para comer. Eso es la locura. Mirá la plantación. Es extraordinario. No, eso no es nada. Qué lindo el Turco. ¿Turco esto qué? ¿Perejil? Yo hago milanesa. Yo hago peseto. Esto es para hacer... Cuando soy milanesa, viste que le pones un poquito de perejil y todo. Pero hay una ahí abajo. Ojo con las avionetas, Turco, porque en Necochea mis amigos le sacaron todo. ¿Cómo fue eso? No, las avionetas en Necochea pasaban de la municipalidad para ver todas las plantaciones. Los pibes allá, ¿qué creen? Mirá, hasta los 13 años fui y el más poronga fumaba, comprábamos puchos. Fui al otro año y era un desastre. ¿Qué haces en Necochea? Si hay viento frío, no sabés lo que era. Las plantaciones de los pibes, todos puestos. No, pero acá no hay mucha, ¿no? 80. No, acá no hay nada. Acá tenés, mirá. De esto estoy a favor porque se ha fumado cada basura. Me amé o de paraguayo. Y la marihuana yo, imaginate que no fumo porque lo único que me hace es que coma tres veces más y me voy a dormir. ¿Qué querés que pese 200 kilos? Tenés una que es dietética. Es lo más grande. Como dice un amigo mío, ¿qué te pasa ahí? ¿Vos qué no comes? Estoy haciendo la dieta boliviana. Y a mí me tienen que editar el 90%. Me tienen que poner cuando digo hola y chau, cuando me voy. Hasta comiendo soy desagradable. ¿No se puede monetizar nada? Nada, no hay... Me llevaron engañado a YouTube. ¿Por qué? Porque me dijeron que me iba a tener 7 millones de cadena de oro. No tengo ni cuello. No tengo ni cadena de oro ni cuello. Coco, querido. Estamos hablando de... Nos acercamos al señor. Tenemos acá la... Todo ahí. Ah, tienen toda la clara, el cofla clara. Tengo una mibucha de Huracán. El papá fue el fotógrafo de Huracán de... Ah, cuando era fútbol de primera, guau, falló, pero... Fue fotógrafo de Huracán de toda la vida. Bueno, querido. ¿Querés que le mandemos un saludo acá, no? Mándenle donde usted quiera, para el Leo. Para que te haga un editado. Para Leo de Avellaneda, es obvio. Leo de Avellaneda. Mirá con quién estoy, acá con el flaco. Te mandamos un abrazo gigante, quemero. Fuerte abrazo. No es el fotógrafo, el fotógrafo... Era el papá. Era el papá. Un recuerdo para tu viejo, querido. Y un abrazo grande para vos. Hácelo después de todo. Pero tú, todo está drogado. Entonces, hacerle acordar vos después. Una locura. Una demencia. Una demencia. Pero yo acá puedo estar día entero. Hay que irse hoy. No. No, la concha de mi hermana. ¿Qué voy a comer, Pancho? Yo no soy boludo, soy gordo, pero no soy boludo. Turco, soy gordo, pero no soy boludo. No me como ni un Pancho ni un pedo. Yo elijo la caloría. Llega una época en la vida que... Mirá, mirá, viste. El perro tampoco. El perro tampoco, boludo. Pero cómo voy a comer Pancho si hay un costillá. ¿Dónde te crees que nací yo? En Finlandia, boludo. En Orlando, en Disney nací yo que como Pancho con papá. Picada no va. La picada es una comida y el asado es otro. ¿Cómo vas a comer picada y el asado? Acá me ofrecieron Pancho, casi me voy. Me dieron Pancho, Alfajor. Decí que son extraordinarios los Maradona, pero me lo guardo. Esperá que mirá lo que sé. Tengo hambre atrasado. Los pibes dicen, venía un asado y hacen patis. ¿Sabés lo que hay que ir? Pararse y irse. Y si no, Glock 45 a las piernas y se termina. Que se vayan a la concha. Escuchame, asado es asado, Gallego. Chorizo, morcilla, molleja, proboleta. Escuchá, chorizo, morcilla. Después vos les, si querés agregarlo. Para mí es chorizo, morcilla, molleja, proboleta, asado vacío y pechito de cerdo. Este es un fenómeno. Mirá lo que es. Dale, poné un poquito más de carne. Dale, volví a poner carne. Se puede comer de acá. Amigo, yo tengo que tener el placer de probar algo de acá. Mirá, mirá, sos un fenómeno. Ya que viniste, que no estás invitado, por lo menos, hacerme la segunda, no me quemé. No, no, no te quemé. Haceme un chuvito para romar, que no trajo la carne, toda la chuvia. Bueno, escuchame. Boludo, algo de eso. Escuchame. Asado para gente bien alimentada y con experiencia y con exigencia. Mirá, romar. Carne romar, de primera. Vaca que pastó del medio, no come basura. ¿Sabés qué quiere decir esa? De firlón, no. No, esto es extraordinario. Esta vaca que camina 400 kilómetros. Esta vaca caminó a Luján, volvió el sábado para Luján, ahora volvió. Y sí, bueno. Bueno, ya está, ya está. Está haciendo pesa. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Dale ahí. Vení Jesús, vení. Vos que sos medio miserable. Si querés hacer un buen regalo y quedar bien con alguien, Alejandro, de espíritu parrillero, mirá lo que nos da. Aparte, ayuda a chicos que están con todas las adiciones, empresariales. Y a muchos chicos, que eso es lo que más me gusta también, ¿no? Los que quieren salir de la droga, de todas las adiciones, da una mano muy grande. Le recomiendo, Alejandro, siempre ayudando a la gente de la calle y a la gente que quiere hacer su primer emprendimiento, la verdad. Te queda bien, ¿eh? Me hace acordar a mi hijo que era carpintero. Lo que pasa es que encima no tenés tetas. Si vos te pones esto peor, estás chato, chato, mirá. La verdad, le te agradecemos, de verdad te digo. Te mando un abrazo. Espíritu parrillero. ¿Qué es el espíritu parrillero? El espíritu parrillero. Tener espíritu para hacer una parrillada. Clarísimo. ¿Te gustó? Che, ¿cubierto no hay? No, no puedo creer. No, no puedo creer. Dale. Coco, un choricito. Coco, chorizo, morchilla. Yo tengo cubierto, vos también. No, para eso que él pidió. ¿Qué me importa? Ok. Che, que no se corte, ¿eh? Iván, ¿no hay un platito? Sí, che, un plato. Por favor. No te esperaba, vos. Ahí estás, mirá. No, yo no sé. Es una tortuga de comer lechuga. Soy licocaloría, no voy a comer ensalada de nada. Gracias, querida. Gracias, Dios. Soy Jesús. Jesús, querido. Está bueno, ¿no? No, no había hambre, tuviste cuatro horas. Las ciudades, las capitales, hay gente de todos lados. Son cosmopolitas. Vas a Amsterdam y decís, mirá la holandesa. Te dice, soy de Córdoba, boludo. ¿Entendés? Nueva York. Nueva York es una ciudad muy cosmopolita. Son todas ciudades que ya... Vos vas a Londres. Londres es terrible. Y en Londres es terrible. Seguro que él, y él no sabe lo que es cosmopolita. ¿Qué cosa es? Un país cosmopolita. ¿Sabés lo que es? No. Tiene que una... Cuando una ciudad es... Gran parte de los habitantes son de muchos lugares del mundo. Vos vas a Londres y te imaginás que te vas a encontrar, la mayoría, blanquito, con cachetones, el típico inglés. Y está lleno de musulmanes, está lleno de muchos africanos, muchos japoneses, muchos... Son ciudades que fueron... Sufrieron corrientes migratorias. Yo nací en Almagro, que es cosmopolita. Sí, porque están de toda la villa, de toda la villa. No, están los rusos, los negros que venden relojes con la pistola de 25 centígrados. La selección de Francia hace 20 años atrás era... Hoy, la selección de Francia... Son todos hijos de africanos. Holanda, todos verse. Holanda, después de Van Basten, son todos de la isla de Surinam. No son ninguno, es un verse. Yo jugué, ¿sabés qué yo jugué? Le jugué contra Gulli Van Basten. Le ganamos un a cero, claro. En el Mundial de Australia, en el 81. Gulli, tengo una foto. Gulli Van Basten. ¿Qué jugador? Yo soy del Milan por esa época, del 92. Vos sos todo el cuadro. No, no, no. De Mila, sos por Bambas y cosas. De Messi, de Miami por Messi. Tengo miedo que Messi. Pero tenés razón, boludo. Vaya a Samendi. Te voy a estar en la camiseta. Te voy a estar en la camiseta. Vaya a Samendi. Vaya a Samendi. ¿Qué, ponemos una moneda y pedimos una pizza o algo? No, porque yo voy a ir a la casa, la música normal. ¿Está bien? ¡Pancho, vamos! Ahora, ahora el Pancho tomó otro valor. Ahora, cobralo. ¿Sabés que a mí, Coco, me ofrecieron para hacer teatro, pero no me gusta, porque, viste, vos sabés cómo es toda la historia y todo. A mí no me gusta que me den un libreto, son muy buenos. Tenés que estudiar. ¿Te da miedo eso? No, me da miedo. Yo tuve que hacer con él una publicidad de un casino, ¿no? Y me dijo lo que tenía que decir. ¿Sabés cuánto tuve? ¿Cuánto tuve? Una y media para hacer cinco. Y ahora, por eso, tengo que hacer algo acá, así, de amigo, ¿no? No, 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 no. Palabra. Te tienen que armar una cosa en la cual vos te digas, mirá, tenés que decir, hablar de esto, pero con tu palabra. Y ahí vos te atrasquee. ¿Alguna de las negras digas que es feliz que en este momento no volvió nunca más en mi vida? Cuando hice el Golagati, lo mío fue así. Yo hice novena, octava y séptima en Huracán. En séptima jugué tres partidos porque le pegué a un árbitro con un bidón, me dieron diez fechas. Cuando vuelvo, juego séptima. Mirá cómo se dio todo, ¿eh? Voy a reserva. Jugábamos con Ñul en Rosario. El técnico me dice, mirá que si la rompé. Vas a no, jugás el otro domingo con River en reserva, que antes la reserva era. Porque la gente iba a ver la reserva. Estaba la cuarta de la reserva, pero aparte jugábamos con River. En la reserva de River jugaba, o de cinco, Merlo o Gallego. Alonso o el otro, no sé, Sabela. Entendé, Bullery o JJ López. Bueno, primero mi viejo pobre con la plata que tenía me compra un pijamita, ¿viste? Para irme, yo iba en el micro, imagínate, íbamos a Huracán con Renault 12, un micro. Sí, tardaba seis horas el día de Rosario. Ya subía un Chevaliera, como decía un Jumbo. Fui contento, ahí no hablaba, pipí. Bueno, me va bien. Vengo acá, reserva contra River. Cacha de Huracán. Huracán, viernes de la noche, tres a tres. Viendo partido. Dos goles hago. ¿Quién estaba en la platea? Duccini. Me cita para la preselección juvenil para el día de Australia. Toda la semana esa entreno con la selección. Cuando vuelvo para entrar con la reserva, me llama Vigo y dice, nene, vengan a entrenar con la primera. Me veo entrenar todo y me dice, el domingo con Boca va a jugar usted de titular. ¿De titular ni al banco te mandó? No, no, pará. Qué locura, vos 15, 16. 15 años. Qué locura. Entonces agarro, le digo a mi viejo, pa, me citaron para la primera y por ahí jugué de titular. Mi papá me fue a comprar un pijama mejor, un neceser, todo. Concentración. ¿Se concentraba dónde? En la cancha. Arriba. Hermosa. Para tu viejo acabado de hambre, no era un tipo de... No, mi viejo tenía más hambre, le echaba el 8. Es lo que era. Mirá qué anécdota, ¿eh? Escuchá, llego tres minutos atrás porque a mi viejo se le queda el reloj, se le rompió el reloj. Y ya digo, primera. ¿Dónde me siento? Aparte vos no sabés lo que era esa mesa. Una mesa redonda, gigante. Así, así, acá, acá. Donde comía a los jugadores y en la cabecera ya el cuerpo tentó. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo entro? Entonces estaba así, y cuidaba. Digo, ¿entro, no entro, no entro, no entro? Y tomé pa y entré. Escuchá, es hermoso este. Pendejo me dice René, pendejo la concha de tu madre. ¿Qué te haces, qué haces? Yo nada, yo así. Perdón, pero pasa que se le coloco a mi papá. ¿Qué? ¿Ya empezás a mentir de pendejo? Bueno, viste, no comí. Bueno, no, nene. Me dice, nene, unas palabras que ya están en primera. Me empezó a agarrar una, no sé. Digo, no, estoy contento, gracias. No, no, que vas a hablar un poco más. Digo, no, 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 no. La verdad, perdónenme. Me quedé ahí, una plaza de turquitos, papá, papá. Muy bien. Bueno, a la noche. ¿Y con quién te pusieron a dormir? No, no, pará. Estaba. El castigo. Estaba Hoxman. Dante Sanebre y Candedo. Me pusieron a dormir con Candedo. El loco y Hoxman, el loco y Dante dormían ahí. Bueno, el loco, viste, dice que estaba... ¿Pero se quedaba el loco en esa época? Sí, pero... Porque en ese 73 no se quedaba. No, una a la mañana. Él tenía un minicomponente que tenía, viste, las músicas, las rítmicas, que no había todavía afuera. Y con el bombo le daba, viste, santiareño. Cantaba. Le digo, ¿qué le pasa a este? Decía yo, viste, por dentro. Y Candedo decía, no, lo que pasa es que como está muriendo su un pariente, está festejando. ¿Cómo festejando? Y sí, y tocaba el bombo. Dante Sanebre ya se había tomado una patria para dormir. Y iba así por una cosa. Candedo, con los tacos billar, hacía esquís. Yo digo, no, ¿dónde metí un pederuco? Un manicomio. Pará, voy como un panchito, me pongo el pijamí. Los otros andaban con las bolas. Yo todo el pijamita, viste, pijama de Frisa. Las mediecitas, todo. Me agarraron, me rompieron todo. Me rompieron la almohada, todo. Tiraron toda la mierda. Y los llaman a la de Santi al profe. Profe, este pendejo, ¿qué le pasó? ¿Primera concentración? No le gustó la almohada, la rompió. Quiero hacerla con pluma. No, no, no. Quiere con pluma. Nene, limpia todo y después va a dormir. ¿Sabes cómo estaba? Yo estaba muerto. Ya había jugado con el Bayern Múnich. Hice todo, la almohada, pa, pa. Bueno, voy a dormir, fui a dormir. Me levanto a las 9 de la mañana, temprano, un cagazo que iba a jugar. Viene Vigo y me dice, Nene, te voy a poner el segundo tiempo mejor porque... ¿Sabes por qué o no? Iba a Bayaya al banco. Y le puse los puntos. Le decía, el pibe, recién me va. Entonces el otro me dijo, no, va a jugar el rock y después entra vos. Pero mirá qué me pasó. El del banco, estuve ahí. Primer tiempo perdíamos 1 a 0. Termina el primer tiempo. El loco Housen va a llegar al vestuario. Va a agarrar el tupón de oro. Un cigarro. Yo sentado acá, el loco... Ahora te pone. Ahora me dice, ahora te pone, ahora te pone pendejo, eh. No te cagues la concha de tu madre, eh. Yo decía por dentro, este viejo hijo de remil puta. Dijo, iba a jugar de titular. Por dentro, decía. Y ahora no juego. Nene, caliente, dijo. ¿Sabes qué? Coco. Te temblabas. Más vale. No podías levantarme la silla. Claro. Me pesó fatal aire. Y no me podías levantar. Dale, pendejo, cagón, dale. Y yo estaba... Y yo decía. Te voy a comprar casa a mi viejo. No podías estar cagón. Tanto luché en la concha de mi puta madre. Y decía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, no? Y me paro. Y el calentamiento se tenía en el vestuario. El loco fue ando y yo. Pa, 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 pa. Viste, así. Te ahogás ahí todo. Bueno, yo tengo una cicatriz acá por acá. Sí. Viste, el túnel de la chapa. Sí. Te lo comiste cuando saliste. Cuando saliste. ¿Viste? Me raspé. Me rajé de acá a acá. Me rajé de acá a acá. No me hizo punto, pero... Me puse la camiseta y dije. 2 a 0. 3 a 0. Perdíamos. Falta un minuto. Patea Brindisi. La saca a Locogatti. Pena de tres años. Dante Sánchez agarra rebote. La saca a Locogatti. Y venía Perría. ¿Te acordás de Perría? Que quebraba todo, mataba todo. Viste que pensás en esos segundos. Por el que no jugó ponerse de la cuenta. Pero en esos segundos pensás todo. Ahí me quebré este. Trabo. Se cae Perría. Me sale... Le hago el caño. Y a Locogatti le hago así. Se la tiro para arriba. Me subió arriba del hambre. Pero a uno me faltaban dos minutos. ¿Qué tipo? Mi vieja. Y yo... La gente... Te juro. Yo hacia... El Locogatti le juntaba la figurita, boludo. Después... Le hago el gol. Y yo... Y la gente... Y después de ahí arranqué de titular con Platé. Y ahí nunca más fui al banco. Nunca más fui al banco yo. Nada más la selección. También tenía... 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 Estamos puteando a un pibe de 17 años que está jugando un partido en una cancha donde hay 50.000 personas. Nosotros a los 17 años nos meábamos encima. Yo tampoco le he hecho la culpa al hincha, digo, en la enfermedad que tenemos nosotros. No tomamos conciencia. Yo que tengo hijos, los que tenemos hijos, vos que tenés hijos. Yo miro a mis hijos a los 17 años y lo imagino jugando uno de esos partidos. Se me caga muriendo de un infarto, mijo, ¿entendés? Y yo, ¿sabés qué hice? El primer sueldo me dio un cheque, ¿viste? Y fui y le compré los pisos a mi papá. Eso te iba a preguntar, siempre nombrás a tu viejo. Sentí que le devolviste la que te dio. Yo a mi viejo le dije, a mí me pasaron muchas cosas en la vida, ¿no? Yo soy muy de proyectarme y de lograrlo, ¿no? Trato. Yo le dije a mi viejo, voy a debutar antes de los 18 años. Voy a jugar a la selección, te juro, por mis hijos. Se lo dijiste a tu viejo. Voy a cerrarme la colimba, yo no quería hacer la colimba porque tenía el pelo por acá. Claro. Y cuando sea viejito te voy a comprar un bastón de oro. Mirá que es aburrido y no sé por qué. Pero sentí que emparejaste con tu viejo porque a mí me pasa una cosa con mi viejo que, por más que le dio un montón de cosas, yo nunca llego ni a la décima parte de lo que el tipo hizo conmigo. Yo creo que lo que me dio mi viejo, con mi vieja, que la vida no va a igualar nunca un hijo, me parece. Y lo monetario me parece que no supera a lo que se rompió en el orto. A mi viejo traté de devolvérsela a mi gente. Yo siempre digo, quiero vivir como un rico, pero de esto. De amigo, de comer a salvo, ¿no? Y morí como un pobre. Pero ¿en qué sentido morí como un pobre? Todo lo que gané lo gasto con mi familia, todo. Le cumple el departamento a uno, a otro. Lo que me quedó lo gasto ahora yo, con mi familia o solo. Mirá que hiciste lío. Sí, hice un poco de lío. Pero es hermoso. El lío, hermoso. No, no. Es hermoso que habiendo hecho lío, hoy estés como usted. Sí, pero me costó... Y bueno, bueno, papá. Pero con respecto a lo que él decía, yo tengo una teoría. Que, sobre todo por lo que dice Norman, de que le quedó como la sensación de que le falta algo. El amor entre los padres y los hijos debe ser una de las relaciones más injustas. Sí, sos un fenómeno. Más injustas que el universo inventó. ¿Por qué? Porque el amor que tiene un padre por su hijo... Escuché a pendejo la concha. La concha de tu madre. Es tan... Es tan... Tan absoluto. Tan absoluto. Pero no es igualitario. No está equilibrado. Porque el hijo lo ama al padre. Pero nunca lo va a amar como ama el padre al hijo. Porque ese amor lo tiene guardado para su propio hijo. Yo también siento que cuando me empezaba a ir bien en la vida, mi viejo se me va. 71 años, un tano, infarto masivo, chao. Y yo me quiero morir. Porque yo hasta ahí me acariciaba, le decía, salí. ¿Me entendés? Era, teníamos buenos momentos. Mi viejo me hablaba o de Morphy o de River. Y yo digo, me quiero morir. Como lo escuché con Norma. Como que sentí que yo ahora le tendría que... Ahora era el momento de llevarlo a Morphard. Aparte uno está preparado. Porreír, vení, vamos de... Bueno, a mí me pasó con la fama. Digamos de que yo hice un Lunapar. Yo soy el primer actor que hizo un Lunapar solo. La gente que manejaba el Lunapar me dice, pero ¿qué van a hacer? ¿Un evento? ¿Van a hacer...? Le digo, no, soy yo solo haciendo un depersonal. Me dice, no, no se lo vamos a dar. Bueno, imposible. Acá nunca hubo eso. El manager de él, estábamos en la camioneta el otro día, y él le dice, le iba muy bien. Hace años que le iba muy bien. Y dice, me quiero dar un gusto, campeón. Yo quiero ser un Lunapar. Donde me llaman mi viejo a ver el boxeo. Viste, por lo que es el Lunapar. Es neumático. Y el manager le dice, Coco, estás loco. ¿Un Lunapar? ¿Sabes lo que vale? Si no metés la gente que garpa fortuna. No me importa. Otra me dice, la pongo yo, pero yo voy a ser un Lunapar para la gente. Bien popular. Popular para la gente, entrada baja, y quiero ser un Lunapar. ¿Cuánta gente veniste? Y corté 5.000 entradas vivas. Mirá lo que me pasó. Mi hermano, nosotros somos rockeros, y mi hermano me lleva 10 años. Yo aprendí de música por mi hermano, porque dormíamos en la misma habitación, y tenía que escuchar la música que él me decía, porque él tenía 20 y yo tenía 10. Me decía, callate, pelotudo. Y, viste, los Rolling, Zeppelin, Purple, toda esa música. Y estoy arriba del escenario haciendo la pasada a la tarde, y se sube mi hermano, me dice, ¿vos sabés que el sábado pasado tocó Deep Purple acá? Que era la banda que para nosotros eran marcianos, no la íbamos a conocer nunca, ingleses, ¿entendés? Veíamos los discos nada más. Me dice, el sábado pasado tocó Deep Purple acá, me dice, cortaron menos entrada que vos. Yo, me entendés, estaba viviendo una irrealidad, pero mi viejo y mi vieja no estuvieron. Son las cosas que uno siente que, por eso yo siempre le digo a mis hijos y a los pibes, le digo, todos los abrazo, todos los besos y todas las preguntas. Todas las preguntas. Vos cualquier duda que tengas de la vida, de lo que sea, todas las preguntas. Porque yo hay cosas que ahora me trato de acordar y no me acuerdo y no se las pregunté. Porque la vida, a veces, está buena cuando te da otra oportunidad. Y a mi viejo, por ejemplo, se la dio. Mi viejo era un tipo, al contrario del viejo de él, era un turco, duro, serio, criado a la vieja usanza. Y mi viejo se engominaba el pelo, no sabés lo que era, se ponía una gomina para atrás y se carmeleaba. Él solo, no iba a la peluquería, porque en esa época no se acostumbraba a ir a la peluquería. Él tenía unos tarros en el baño que no se los podía tocar, nadie sabía de dónde los traía, no sabía nada, pero cuando cerraba, con llave, andá a mear al árbol, porque eran 40 minutos, el viejo con unos algodones, unos carmelazos y salía era un caballo el hijo de puta. Entendé todo negro, solo lo bigote en negro y no le toques el pelo a mi papá. Nadie le podía tocar el pelo a mi papá. Yo, mirá, lo digo en el espectáculo a veces jodiendo, digo, ¿viste esa imagen que decimos, no hay manera que imagines a tu viejo haciendo el amor? Yo no lo puedo imaginar, pero podría imaginarlos un poco, lo que nunca me voy a poder imaginar es que mi vieja agarchando con mi viejo le toque el pelo a mi viejo. Yo digo, mi vieja agarcharía agarrada de los veladores para no tocarle el pelo por las dudas, porque mi viejo se la recontracogería y el pelo duro. Nadie le podía tocar el pelo. Yo tengo hijos que toque el otro, mi viejo, los nietos, se muere mi mamá, mi viejo queda solo, me dice, traeme a los chicos que a mí me hace bien, ya estaba viejito. Y un día, yo tengo gemelos, tendrían cinco o seis años, cinco años. Le digo, papá, te lo voy a dejar un par de horas, yo me voy a hacer un trámite y te los vengo a buscar. Sí, por favor. Y ellos estaban fascinados porque el abuelo le hacía la galletita, y le ponía el dulcecito, le hacía todo. Mi viejo le cantaba a la tele, entonces sentaba en un sillón y miraba la televisión, apagaba todas las luces, miraba la televisión. Entonces me voy y hago los trámites, cuando vuelvo, yo tenía llave del departamento de mi viejo, abro el departamento de mi viejo, toda la luz apagada y lo veo a mi viejo sentado en el sillón y veo a los gemelos que hacían lo siguiente, que tenían cuatro o cinco, se les subían por la pierna, ellos no me ven a mí, yo estoy parado en un pasillito y ahí estaba el living, yo me quedo parado en la oscuridad, porque digo, ¿qué están haciendo esto? Se les subían por acá, se subían, ¿viste? Cuatro o cinco años, enanito, se subían al apoyabrazo, se le trepaban por la espalda, miré yo mirando la tele, cuando estaban acá arriba se le tiraban por la panza, una montaña rusa humana, cuando se subían al respaldo, se iban a tirar por la panza, antes de tirarse por la panza, le hacían así, en el pelo a mi viejo. Y no decía nada. Y mi viejo se reía. Me fui a llorar, me fui a llorar al baño, pasé y dije hola, con la luz apagada, me fui al baño, me quedé llorando en el baño un rato, lo que no pudo aprender conmigo, lo aprendió con los nietos, que para mí era lo mismo, porque que ellos lo despeinen, era como si los despeinen, porque ellos son la extensión de mi cuerpo, entonces para mí que ellos lo estuvieran despeinando, la sensación que yo tenía, te lo juro por mi vida, la sensación que yo tenía en el cuerpo, era que yo lo estaba despeinando. Vamos a comer la torta. Escuchá, ¿me podés mojar el cuchillo? Vamos, sí. ¿Sabés para que se moja el cuchillo, Jesús? No, acá. ¿Sabés para que se moja? Hablando de familia. Pará, pará, para que se moja el cuchillo. Para que Jesús lo sabe todo, para que no se adhiera. Pero él lo dijo. Hablando de familia. Es vivo, escuchó el dato y... ¿Puedo comer toda mi familia a comer a mamita? Por supuesto, mi rey. ¿Se come bien ahí? Sí, y ahora tenemos que poner otra mamita nueva. ¿A dónde? Va a ser un baño enorme y un poquito de... Se me llena el baño siempre. A la chica, a la Romana, le mando un beso grande. Muchas gracias por los zafajores de Maicena y por la torta esta de frutilla. Es espectacular. Ahora vamos a comer. Romana, gracias Romana. I love you. ¿Me escribís algo, Coco? ¿Qué querés? ¿Me escribís algo para arrancar? ¿De qué? Para hacer stand-up. Te voy a clavar este cuchillo en la concha de tu hermano. ¿Me ayudás con los platitos, gordo? Sí, mi rey. Ahí va, te va a ir. Qué crack, Coco, ¿viste? Toma un poquito más de... Che, la cantidad de frutilla que tiene esta torta es una locura, ¡Pacho! No, no, vaya allí. ¡Otra vez! El otro pelotudo grita pa... Son de pancho. Es lo buena que está, ¿eh? Ahí está bien. Un pocosito moradona también. Tomá, alpacones moradona, que la ponga de los alpacones, que está haciendo el obolu. El madrón del todo. Viene con una cajita de 20, nada más. Gracias, querido. Pará que te pongo frutilla, para menos. Coco, la verdad, te pasaste, serviste, contaste a... Porque yo laburé de payaso muchos años en los cumpleaños infantiles, cuando era pendejo. Entonces corté 150 millones de tortas. Yo iba a las casas, animaba las fiestas en las casas de la gente. Y cuando tocaba la torta, la cortaba yo. ¿Y fuiste al cumpleaños a mi mujer? ¿Le festejaste? Sí, a tu mujer fui mucho. Sí, a tu mujer. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me venís a buscar, me venís a buscar, me vas a encontrar. Fuiste al cumpleaños de tu mujer. Lo que soplaba la vela. Che, ¿quién más quiere? No, me calenté, me calenté la mierda. ¡Venga, el asador! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Señores, ustedes, que la gran mayoría se rascan fuerte los huevos mañana, yo no. Yo mañana me levanto tengo la raya. Ah, plata. La uglicia universal, ¿qué querés? Tomá, el aceite de caramaro te pongo. ¡Ay, el caramaro! Es tuyo. Es buenísimo este aceite, ¿eh? No, no, Coco, por todo lo que hiciste por mí, yo era bueno, yo era bueno. Coco, por todo lo que hiciste por mí, y lo que vas a hacer por mí. ¿Y lo que vas a hacer? Por lo que vas a hacer, se va a lo que haces. Coco, placer. En la vida estoy cumpliendo alguna cosa linda, podés sufrir y gozar, hoy gocé. Este hombre dijo lo que había que decir hace un montón. Me alegro, mi vida. Pero, ¿cómo va a decirlo? Lo que tiene que hacer el hombre, la cátedra del macho está escrito en la Biblia. ¿No tenés culo? Ah, es el gozo. Muchachos, los quiero, turquitos, gracias por venir. Estar sentado con vos, comiendo, y habiendo sido mi ídolo, no te lo vas a ver nunca, Chao, Coquito. Suerte, campeón, rompenlo todo. No te lo veas. A mamaray, a mamaray. Sí, a mamaray, si puede ser antes del jueves, me lo devuelve. Sí, a mamaray. Pancho. Chao, . Chao, 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 Va a cantar Diego, Diego, vas a cantar vos, dale, no, no, tocame la pija entonces, vení. Uy, están las chicas, no. Dale, vamos a cantar, yo te toco. ¿Vas a tocar? No, no sabemos. Yo tenía una amiga que cantaba en un boliche, dice que quiere tocarte una que sepamos todo y se tocó la concha. Póngale risa después boliche. Resulta que se encuentra el topo con el conejo y se te juega una carrera. Te gano, le dijo el conejo. Te gano. Mira, yo te voy a dar ventaja, le dijo el topo, yo voy haciendo el túnel por abajo de la tierra, por el que pierde, se deja agarchar. Vamos, dice, total te gano. Preparado, listo ya, el conejo corría, corría y como estaba llegando a la meta, el topo sacaba la cabeza por abajo y le ganó. ¿Vis? A la mierda el conejo. Se lo pistoleó. Dame la revancha, no, con el culo roto no podés correr. Tuviste suerte, dame la revancha, vamos. Preparado, listo ya, corría el conejo y sacaba el topo de la cabeza y le ganó. Se lo agarchó de nuevo. Diez veces se lo agarchó el topo de nuevo. Qué topo, puto. Un mono que estaba arriba de un árbol le dice, Conejos, son pelotudos, no te das cuenta que son dos topos, uno está en la entrada, el otro está en la salida, el conejo le dice, ¿por qué no te metes en tu vida, mono? No, 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 no se entendía. Era trolo. No, yo estaba arrugando para rebelistas. yo estaba arrugando para rebelistas. Pero era, era... Era puto. Sí, iba por atrás. Jesús, como canegias, Jesús, no te reís de los chistes, no? No te gustan. Muy... El humorista soy yo. ¿Eh? El humorista soy yo. El humorista es él. El humorista es él. ¡Pancho! Y vos, ¿y por qué no contás uno vos? Bueno, hablando de trolo. Estaba una persona esperando el colectivo, viste? Con el teléfono, estaba hablando por teléfono. Me pasa un arrebatador y se lo saca. Pero estás en 33 contando el chiste, poné un 45, el non-play, la concha de tu hermana. Le roban el... El teléfono. Bueno, no. Dale, contá. Le roban el teléfono. Pum, 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 pum. Entonces, sale corriendo el que se lo roba. El que se lo hayan robado, lo empieza a perseguir. Tu, 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 tu. En un momento, como que lo pierde en la visión. O sea, no lo ve más al que le había robado el teléfono. Si lo pierde en la visión, no lo ve más. Entonces, se para y dice, ve un oficial. Hablando de policía hace rato. Hablando de policía, le dice, oficial, ¿usted vio quién doló en la esquina? Y el oficial, con mucho respeto, le dice, yo cuando llegué, ya estaba doblada. ¡Bravo! Mirá estos hijos de puta. Están todos prendidos con Jesús. El cieguito entró a la casa, estaba arrasado, de que se abrió la mesa, y nos tocaba y decía, ¿quién me escribió boludeces en la agenda? Una y una, Faye. Una y una. En lo que vos contás uno, cuenta un libreto. Hay una diferencia abismada. No, este muchacho puede vivir 200 años, como dijo el tú. No come carne, no tiene nervios, ¿qué pasa con este muchacho? No tiene sangre, tiene menos sangre de un canario. ¿Qué desayuna este? Bueno, yo fui a un colegio militar. ¿Militar? Sí, a un licio militar. No, no, esto me vas a acordar. Esto pasa... Esto pasa... ¿Vos sos tartamudo? No, no. Ni siquiera de eso. No, no, me parece que tiene un... Esto pasa en el ejército romano. Estaba... Estaba un oficial, con el batallón, con los subalternos, y el oficial le dice, a ver, tragarnas, ¡enumerarse! Palito. Palito, palito. Palito, palito, palito. Era el romano. Palito B. B. Pará. Cada uno hace tiempo. B. Casi envidioso. Casi envidioso. B. B palito. B palito, palito. B palito, palito, palito. B palito, palito, x. B 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 palito, x. Yo, para mí, ¿no? Son... Estilos diferentes. Claro. Este es un... Así como nosotros. Yo quiero como vos, quiero. Claro. Y él es muy elutier. Tiene velocidad. Muy elutier. Él es muy parecido a Cachucaray, como cuenta. Todos gallegos fueron al zoológico. Pasan por la jaula de Noleones. El león lo mira y le hace... Fai, 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 fai. Sí. Los de gallegos, dejámelos a mí. No, no, pero... ¿Vos hacés trolo y los de gallegos? Vale. Y sí. Bueno, había dos... Códigos, códigos, códigos. Había dos putos. Códigos. No, 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 no. Había dos putos que eran gallegos. Estaban en el zoológico. Se pararon frente a la jaula de Noleones. El león lo mira y le hace... Ay, Dios mío. Si, Manolo, vamos. No, yo me quedo a ver la película. Gente, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse. Y a 1240 subíen de mí. Jesús. Acá. Delgado Urco García. ¡Chau! ¡Chau! ¡Bravo! ¡Chau! 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 ¡Chau!